¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Espero que estén chido un gongo pachón Y ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Excepto en Facebook porque ahí soy de Alberto Alarcón Pero bueno, este es el segundo video del día de hoy Que ya saben que les estoy reponiendo los que no grabé toda la semana Y pues el día de hoy, como ya lo dije en el video pasado Pues es viernes de reseña o reacción Para todos los nuevos suscriptores, no todos los viernes son de reseña o reacción Normalmente solamente los miércoles son de reseña o reacción Pero decidí que este viernes sea completa y enteramente de reseña o reacción Pues nada más por mis we... El día de hoy estamos repasando las películas que fueron nominadas para el Oscar a Mejor Película Y pues es que este domingo son los Oscars Y pues como obviamente todos nosotros lo vamos a ver O al menos yo sí lo voy a ver Sí, no tengo vida social Sobre todo porque pues va a estar Ellen DeGeneres Y yo soy muy fan de Ellen DeGeneres Y pues obviamente tenemos que ver los Oscars El día de hoy vamos a hablar sobre... 12 años esclavo 12 years a slave O 12 años esclavo Sí, 12 años esclavo No sé por qué mucha gente cree que se llama 12 años de esclavitud A ver gente 12 años de esclavitud es el título que le pusieron en España Aquí en México es 12 años esclavo Que es la traducción literal de 12 years a slave Es el tercer largometraje de Steve McQueen Que la verdad pienso en lo personal Que hizo un trabajo espléndido Extraordinario Sublime Fue increíble su dirección Tal vez estoy exagerando Pero de verdad la dirección me parece que es de las mejores que he visto Y si esta película no gana como mejor película Tal vez si lo haga como mejor director Aunque bueno, muchos dicen que va a ganar Alfonso Cuarón Porque pues él hizo una película súper sublime Y súper increíble en cuestiones técnicas Y de efectos especiales Y aunque el guión no era muy bueno Pero no estamos hablando de Gravity Estamos hablando de 12 años esclavo Esta película es protagonizada por Shewetel Ejiofor Quien, la verdad, Dios mío Qué actuación tan increíble Me enamoré de su actuación Me pareció súper, súper bueno Y también está nominado para mejor actor Pero al mismo tiempo Mucha gente dice que se lo va a llevar DiCaprio Por el logo de Wall Street Ya hablé sobre el logo de Wall Street Y honestamente Entre estas dos actuaciones Me voy mil por ciento Por esta de 12 años esclavo Shewetel Ejiofor Hizo un trabajo increíble Que aunado a la dirección De esta película Pues te transmitían muchísimo Lo que estaba pasando Te adentrabas muy cañón Y la verdad es que es una película Muy, muy cruda Es una película clasificación C Y estaba leyendo por ahí Que ha sido comparada con La lista de Schindler O con La pasión de Cristo Porque a pesar de ser clasificación C Pues tuvo un gran éxito en taquilla Además claro que esta película Es muy, muy cruda Tiene un impacto visual muy grande Su fotografía es muy, muy buena Y también está nominada Para mejor fotografía En realidad tiene nueve nominaciones Esta película Nueve nominaciones ¿Sabes lo difícil que es Tener tantas nominaciones? Como ya expliqué en mi video pasado Una mejor película Es el conjunto de todas las otras ternas O al menos eso es a mi parecer Porque si bien tú puedes decir Esta película me gustó mucho Por su historia Entonces tendría que tener el Oscar A mejor guión No a mejor película Si dices me gustó mucho Por cómo actuaron Tendría que tener el Oscar A mejor actor o actriz No a mejor película Así que yo siento Que es el conjunto de todo Y esta película es de verdad Un conjunto de muchas cosas Yo en lo personal Mientras la estaba viendo Me llevo por distintas emociones Y por distintos momentos Que en realidad Si sufres con la película Esta película está basada En la autobiografía De Solomon Nortu Quien en 1841 Escribió toda su historia Y cómo sufrió Todos estos 12 años Bueno esta película Nos cuenta la historia De un mulato afroamericano Que nació libre Y pues debido a que Él tenía un gran talento Para tocar el violín Pues le ofrecieron La oportunidad de su vida Para entrar en una especie De circo Donde iba a trabajar Y todo iba a ser Grandioso y fabuloso Pero que creen Que me lo chamaquearon Y pues debido a eso Terminó como esclavo Así es Esto significa Que esta persona Fue secuestrada Porque nació libre Y lo convirtieron En esclavo Y a partir de ahí Comenzó su sufrimiento Conoció a muchas personas Pasó por mil cosas Y de verdad Te retratan De una manera increíble Del sufrimiento que tuvo Las vivencias Y toda la personalidad De esta persona La actuación fue increíble En serio Y pues bueno Tenemos a una Semipaisana Lupita Nyong Que pues también Participa en la película Y que la verdad También lo hizo increíble Digo semipaisana Porque ella vivía En otro lado Luego la trajeron para acá Luego se fue a Estados Unidos Y es todo un relajo Pero en realidad es mexicana Y bueno esta película Nos cuenta toda esta historia Sufrida Los 12 años Que estuvo de esclavitud O que fue esclavo Como lo dice el título Lo era la película Y que estuvo en esas Granjas algodoneras Donde recababan Todo el algodón Que los trataban horrible La palabra con N Que aquí en México Si la podemos decir Nigga Negro Nigger Todas esas palabras Se utilizan muchísimo En la película De una forma Súper despectiva Que yo creo Que en Estados Unidos Ha de haber tenido Una repercusión increíble Esta película Porque seamos honestos Si aquí en México A alguien le dicen negro Pues no es tan fuerte Porque no tenemos Esa cultura Esa cuestión Sociocultural De tener preconcebidas Esas cosas como Agresivas O denigrantes Lo cual no significa Que en México No haya racismo Pero ese es otro tema Y bueno Hablando de la parte técnica La fotografía Es todo un poema visual Es increíble la fotografía A mi me gustó muchísimo La fotografía Me parece que el diseño Me parece que el diseño De producción Es muy bueno Pero lo mejor de todo Es el vestuario El vestuario De verdad Yo creo que Como está nominada También a mejor vestuario Lo más probable Es que se lleve El Oscar A mejor vestuario Y si vas a ver Esta película Y eres muy sensible Déjame decirte Que necesitas Llevarte unos buenos pañuelos Y llevarte Un osito Para abrazar Porque la verdad Es que No solamente Hay escenas tristes Hay escenas Crueles Donde de verdad Sufres Y dices Ya no quiero ver Ya no quiero ver Porque maldita sea Quiero entrar en la película Y golpearlos Con todas mis fuerzas Pero eso no se puede Yo honestamente Recomiendo muchísimo Esta película Y estoy casi seguro Que esta película Es la que va a ganar A mejor película En los Oscars Este domingo Porque como ya dije Tiene un conjunto de cosas Que le gustan Y les encantan A la academia Ah y no te emociones Brad Pitt sale Literalmente Como dos minutos Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es muchísimo más correcta Y quiero saberla Déjamela aquí abajo En los comentarios Para saber Tú que opinas De esta película Te gustó No te gustó Sufriste con ella Te dejaron pasar Porque era clasificación C No te dejaron pasar O quiero que me cuentes Que pasó Si todavía no ves esta película Ve a checar el trailer No sé que estás pensando Tienes que verla Claro Si ya eres mayor de edad Si no podrías buscarla Por ahí en internet O en algún barrio bajo Para que te las vendan Checa el trailer Y déjame aquí abajo En los comentarios Si te gustaría verla Si crees que va a ganar Este domingo Así como yo lo creo Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspide En Twitter Puedes buscarme En todas mis redes sociales Como Arroba Shaspide Excepto en Facebook Porque en Facebook Soy de Alberto Alarcón Yo te estaré viendo El día de mañana Con otros dos videos Y el domingo Con otro video Y el lunes Con otro video Y así nos lo vamos a llevar Toda la semana Y todos los días Porque ya regresé No sé por qué estoy haciendo esto Soy muy chistoso Y espero que se la pasen Chido en Gongo Pachón Y no se pierdan los Oscars See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!